Esto es Click AM, tu dosis diaria de actualidad desde el mostrador. Estos son los titulares de hoy, 1 de marzo. En una sesión que se prolongó por 5 horas y tras 8 años de tramitación, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de la región de Aysén rechazó las dos solicitudes de espacios de pueblos originarios que pedían más de 600.000 hectáreas bajo la denominada Ley Lafquente. En una primera votación se desestimó la petición de la comunidad Puhuapi en la comunidad de Las Guaytecas por una superficie de 223.000 hectáreas y luego se rechazó la solicitud de la comunidad Antunén Raín de Aysén que requería 393.000 hectáreas. Ya va más de una semana desde el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda y aún se desconoce información sobre él, su paradero o incluso su estado de salud. La ministra Toa dijo que que no se sepan los avances no quiere decir que no los haya y reconoció que hay mucha preocupación, no porque no haya un buen camino en la investigación, dijo, la investigación está avanzando, pero hay preocupación porque hay una persona que está secuestrada y no sabemos cómo está. Incluso el régimen venezolano se ha vuelto a referir este caso en voz de su número 2, Diosdado Cabello, quien volvió a señalar que Venezuela no tiene que ver nada con el plagio. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, llegó hasta Atacama para verificar en terreno el avance de las obras de mejoramiento de infraestructura de los establecimientos del SLEP para el año escolar 2024 y para firmar un convenio de colaboración con el gobierno regional de Atacama, liderado por Miguel Vargas. La inspección del ministro Cataldo se produce en medio de una serie de críticas de profesores que han expresado su insatisfacción ante la falta de progreso en la infraestructura, a pesar de las promesas de la moneda. Por casi cuatro horas declaró Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos ante el fiscal regional occidente Marco Pastén, por la investigación por los supuestos delitos de fraude al fisco tras la entrega de pensiones de gracia irregulares en el marco del estallido social. Al término de la dirigencia, la directora señaló que las consultas del Ministerio Público estuvieron centradas en revisar si hubo o no violaciones de los derechos humanos en los casos solicitados. El gobierno de Chile expresó su consternación y condena por los hechos ocurridos en Gaza que dejaron cientos de víctimas y que se dio en medio de una operación humanitaria. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que lo ocurrido contraviene las medidas provisionales dispuestas por la Corte Internacional de Justicia el pasado 26 de enero en torno a adoptar todas las medidas posibles para proteger a la población palestina civil de la Franja de Gaza y sobre todo garantizar que recibe ayuda humanitaria. El comunicado de la Cancillería concluye señalando que el gobierno de Chile llama a la comunidad internacional al reconocimiento del Estado de Palestina como miembro pleno de la Organización de Naciones Unidas. De acuerdo al Índice Global de Terrorismo 2024, América del Sur experimentó una mejora general en el impacto del terrorismo en el último año con ocho países mejorando su puntuación y solo dos sin cambio. Sin embargo, en el caso de Chile, ubicado en el ranking como segundo país más afectado por el terrorismo en la región, experimentó un empeoramiento gradual desde 2012 alcanzando su punto máximo en 2022. De acuerdo al informe elaborado por el Instituto de Economía y Paz, principal think tank del mundo dedicado a desarrollar métricas para analizar la paz y cuantificar su valor económico, aunque en 2023 no se registraron muertes por terrorismo en Chile, el país se encuentra entre los peores clasificados en el GTI, a pesar de no estar en ningún tipo de conflicto. Según el sondeo internacional, más del 78% de los ataques en Chile fueron llevados a cabo en la Araucanía. La Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, también conocido como SEA de Antofagasta, admitió a trámite un millonario proyecto que busca levantar una planta para la producción de amoníaco a partir de hidrógeno verde en la ciudad de Mejillones, con una inversión total estimada de 2.500 millones de dólares. La iniciativa pretende construir una planta industrial a 8 kilómetros al norte de la ciudad y contaría con una producción de 620.000 toneladas de amoníaco a partir de hidrógeno verde al año. Este producto sería transportado en un ducto hacia el puerto de Mejillones para luego ser exportado. El ministro de Justicia de Perú, Eduardo Arana, anunció que su gobierno aplicará las estrategias más importantes en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia que se han impulsado en El Salvador. La llamativa frase se da pese a las incontables denuncias de organizaciones de derechos humanos en contra de Nayib Bukele y sus políticas. No todas, dijo, pero sí algunas y las más importantes las vamos a tener, señaló a la prensa el secretario de Estado peruano. El fiscal especial que investiga al expresidente Donald Trump solicitó que el juicio sobre la retención ilegal de documentos clasificados comience el próximo 8 de julio. Este es solo uno de los cuatro juicios penales que enfrenta el magnate inmobiliario en medio de su campaña para retornar a la Casa Blanca, que pareciera no tener freno. Aunque de prosperar esta solicitud de la fiscalía se estima que sí podría afectar la campaña del exmandatario, ya que el juicio estaría en medio de la Convención Nacional del Partido Republicano, que se celebrará del 15 al 18 de julio en Milwaukee, el estado de Wisconsin, en la que se confirmará oficialmente quién será el candidato republicano a la presidencia. Y ahora vamos al mostrador mercado y las cifras económicas para hoy. El valor de la UF es de 36.865.37, la UTM 64.793, el precio del dólar observado 969.91, el euro 1047.53, la tasa de política monetaria está en 7.25%. La Bolsa de Comercio de Santiago en su índice selectivo registró un valor de 6.449.88, lo que significó una variación de un 1.66%. Y como siempre te voy a recomendar dos artículos de la portada del mostrador para el día de hoy. De cabos a generales, la lista de exmilitares que huyeron del régimen de Maduro a Chile. Más de 30 son los exmilitares que huyeron a Chile. Tienen entre 27 y 60 años y la mayoría de ellos vive fuera de Santiago. Todos son parte de una lista de hombres y mujeres que desertaron del ejército, la Armada, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea de Venezuela. Un interesante artículo en la portada del mostrador. Y también el hambre de conflicto del abogado que se querelló contra Ripamonti por los incendios por el periodista Rodrigo Córdoba. Mario Sumel su salto a la palestra luego de presentar una querella en contra de Macarena Ripamonti por su eventual responsabilidad en la muerte de personas tras los incendios forestales. Su estrecho vínculo con la política y su hambre por figurar son aspectos que destacan en su trayectoria, según el artículo de el periodista Rodrigo Córdoba. Y con esto termina la edición de hoy de Click AM desde el mostrador, el poder de la independencia. Soy Alejandro Repenning, que tengas un buen día y te esperamos en elmostrador.cl.